Bueno, la picadura del alacrán puede ir desde un cuadro básicamente asintomático hasta un cuadro grave. Mi nieto está internado, está entubado, está en terapia. Afectó varias partes de los músculos del cuerpo, primero el pulmón, luego el corazón y ahora llegó al cerebro. Bueno, la picadura del alacrán puede ir desde un cuadro básicamente asintomático hasta un cuadro grave. Mi nieto está internado, está entubado, está en terapia. Afectó varias partes de los músculos. Queremos hablar de esta situación que es realmente terrible desarrollar ya este tema y tiene que ver con el pequeño Elías de tan solo 12 años que fue víctima de la picadura de un alacrán. Él está en terapia intensiva. Exactamente. Y el abuelo de Elías está en contacto telefónico con nosotros. Señor, ¿cómo te va, don Félix? Aquí, Amalia y Marcelo. Estamos contigo en esto. Queremos que tu chiquito se recupere. Contanos, ¿cómo ocurrió todo, por favor? Buen día, ¿qué tal, Amalia y compañero? La verdad, el domingo pasado, ayer hizo ocho días, a las diez o once de la mañana, él se iba a poner el calzado para ir a jugar fútbol con su papá. Y al poner el calzado, estaba dentro del calzado y le picó en el dedo. Y ahí le llevamos urgencia al San Martín y llevó a su papá. Y ahí le hicieron los primeros auxilios, se la bajaron en la costa. Y después ya estaba bien. Él le pasaron a una sala común, a una sala de internado. Estaba bien, a las nueve de la noche estaba por dormir. Y me iba dormitando y su papá dijo que respiraba mal. Entonces le despertó, llamó a las enfermeras y vieron que estaba respirando muy mal. Vine a los doctores y directo le llevamos ya a terapia, le entubaron. Tuvieron que drenarle el pulmón, estaba lleno de sangre, líquido. Y bueno, ahí empezó nuestro calvario. Empezó el calvario nuestro. Y luego, una semana crítica con el pulmón, se pudo pasar. Pasó al corazón el veneno. Tuvimos otra semana dura de lucha que si pasaba o no pasaba todo. Luego, logramos superar el corazón, gracias a Dios. Y ahora llegó al cerebro. Y está con un edema cerebral. O sea, que hay unas células tan inflamadas del cerebro. Y eso hace que nos mande la señal al cuerpo. Y está tipo con una inactividad cerebral, más o menos. Y estamos acá luchando. Y cada día le damos gracias a Dios porque cada día que él amanece ahí, para nosotros es un día más de vida, de victoria para nosotros. Porque tenemos fe que en algún momento él va a despertar. Qué terrible lo que nos están contando, don Félix. ¿Y qué pudo haber pasado? ¿Qué explicación le dan los médicos de esas horas que en teoría él ya estaba bien recuperado y después decayó completamente? Y la verdad, los médicos nos dijeron que es algo inexplicable porque es como que nunca pasó eso. O sea, todo eso nos dijeron desde el principio porque ellos hicieron todo y no esperaban una recaída de esa manera. Y yo tengo entendido que le pusieron un antídoto nomás y después le llegaron a poner seis. Pero ya después a veces complicado. ¿Verdad? Y entonces no sabemos, el día no sabemos quién. Ustedes no les preguntaron eso, estoy acá nomás. Estaba analizando el tema del antídoto. Hemos visto en otros hospitales públicos sobre todo, cómo operan con los chicos que le ponen ya varios previendo cualquier tipo de situación. Vos lo que sabes es que a tu nieto le pusieron solamente uno. Y hasta donde sabemos si le aplicaron, estaban en urgencia, le llevaban a la sala, creo que le pusieron uno, pues ya estaba bien. Y después se complicó. Y después de eso se mandó, creo que ellos la tenían, se mandó a traer, creo que es el tropical, va a ser detallado a los antídotos. Y lo que nos dijeron, último, es que se le llevó a poner seis. Hasta inclusive diez se le puede poner dos, seis de aplicar. Pero ya está no él entubado, ¿verdad? Qué complicada la situación, don Félix. Ahora, hablando del cuadro actual de tu chiquito, esa complicación cerebral es superarla, es la prioridad. El resto de los órganos, ¿cómo están? ¿Se han recuperado? ¿Están todavía afectados? Y según los doctores, está bien, gracias a Dios, no tuvo, al principio tuvo un problema cardíaco, pero se superó todo tanto viendo, es todo estable, el pulmón, el corazón. Ahora el cerebro, algunas células están inflamadas y no están activando, según los médicos. Hoy justamente estamos viendo para pedir un informe médico así detallado para saber, justamente estamos peleando con eso, estamos viendo en el sanatorio para que nos entreguen, ¿verdad? Porque solamente nos hablan, no nos explican, pero no tenemos algo así que nos diga exactamente, ¿verdad? Justamente estamos pidiendo ahora eso. ¿De qué zona son, don Félix, ustedes? Y a mi chico, a mi nieta le picó en la casa de su papá en el barrio San Pablo, pero yo soy de siempre. ¿Y están acá en un sanatorio capitalino? Estamos en sanatorio de la costa, sí. Entiendo. Y lo peor de todo es que no se le puede mover porque está en terapia, está entubado y después conseguir un público y todo eso, hoy en día es complicado y el gasto es inmenso, ¿verdad? Sí. Es inmenso porque ahí es todo caro. Eso te iba a consultar, están organizando una actividad también, ¿verdad? Tenemos una apoyada este domingo 22, después tenemos también una cuenta de su papá, ¿verdad? Donde la gente de buen corazón pueden ayudar, ¿verdad? Si quieren. Y el domingo tenemos una apoyada, un domingo que nos ha apoyado en la casa de San Lorenzo. Entiendo. De hecho, podemos sacarle el zócalo un ratito, compañeros, para compartir los datos que están ahí abajitos justamente. Hay datos para ubicarle a Rocío Colmán, a Tomás Miranda, a Marcos Ramírez. Aparecen los números a partir de las 11 y 45, 12 menos cuarto. ¿Puede repetir, don Félix, el lugar, por favor? Y eso es en San Lorenzo, soldado paraguayo 2100. Es acá una cuarta, nuevamente y guerrero. Para que tenga la gente en cuenta, es más o menos donde antes era la discoteca de una hora, una o dos cuadras ahí. Ahora es un mercado stop, está ahora. Pero es para que tenga una idea del barrio de los nodales. Perfecto, perfecto. Bien, don Félix, ¿y Elías tiene hermanitos, es hijo único? Y tiene dos hermanitas. Tiene una de cuatro y una de ocho. Ya. Entiendo, don Félix, ¿es la primera vez que viven esto como familia ustedes? La verdad, a mi nietita madre la de ocho la había picado, pero le picó una vez el negro y no tenía, por suerte, veniendo. O sea, que fue la verdad, era muy delicado. Pero fue la primera vez en realidad que pasamos por esta situación. Entiendo. ¿Y le picó también a ella en la misma casa, en el mismo lugar? Sí, en la casa de Papata. Ah, o sea que... Evidentemente hay una cantidad de estos insectos, por lo visto, rondando la zona, don Félix. Y según dicen que sí, pero ya hace mucho, ya hace cuatro años. Entiendo. Bueno, estamos contigo en esta, como te digo. Vamos a ver también si podemos estar presentes en esa actividad solidaria, porque queremos que tu chiquito se salve. Así es que a papá y a mamá un fuerte abrazo también de nuestra parte, porque nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera, a cualquiera. Sí, así mismo. Decime, ¿te puedo pasar el número de cuenta por las dudas también, por si alguno quiere ayudar? Sí, ¿cómo no? Sí, es Banco Familiar. Sí. Casa de Aoros 0-53-13-617. 0-53-13-617. Perfecto. Marcos Elías Ramírez, la cuenta de tu papá. Entiendo, también para que la gente pueda hacer la cuenta. Perdón, 3 millones 990-337. 3 millones 990-337. Perfecto. Don Félix, una consulta antes de dejarte ir. Para tener una idea de cuánto cuesta el tratamiento hoy de tu hijo por día, cuánto están gastando prácticamente ustedes. Y la verdad que es relativo porque llegó un día que fue 20 millones casi, fue el mínimo de 10 a 12 millones por día. 10 a 12 millones por día. ¿Cómo están haciendo para solventar? ¿Están vendiendo ya cosas? Y sacudiendo a todos los amigos, prestando dinero, comprometiéndonos en pasar después. Porque qué vamos a hacer, no tenemos otra ahí, parientes, ¿verdad? Y prestando, prestando y más las ayudas que nos están haciendo la gente hoy en día. Porque hay mucha gente de buen corazón que está también girando. Porque granito de arena es bueno, ¿verdad? Y estamos solo llevando así. Estamos endeudando lastimosamente, pero bueno, todo sea por la salud de mi nieto. Claro que sí, claro que sí. Todo es válido realmente, don Félix. Hermosa criatura, por cierto, Elías. Y nosotros de corazón esperamos que se recupere pronto y apoyar las actividades que van a ir haciendo. Y nada, le muchísimas gracias. Estamos en la hora de... Fuerte abrazo, don Félix, para vos, para los papás, las hermanitas y por supuesto para el pequeño Elías que se recupere pronto de esto. Totalmente. Y siguiendo un poco con esta situación, me quedo con lo que contaba don Félix. Que él se iba a poner el calzado deportivo para ir a la práctica de fútbol y que ahí lo pica. Y la gente tiene que saber. La recomendación básica del ministerio es poder revisar el calzado antes de colocártelo. Claro, sacudir todo. Sacudir todo, porque dicen que estos insectos se hallan, tienen una preferencia por estar dentro del calzado. Claro, y con estas altas temperaturas también tienden a salir de la desesperación, del calor y demás. Hacer las fumigaciones correspondientes en casa. Pero tenemos también una entrevista con el infectólogo que habló de esta situación. A ver. ¿Qué puede hacer la picadura de un alacrán, doctor? Bueno, la picadura del alacrán puede ir desde un cuadro básicamente asintomático hasta un cuadro grave. La ponzoña de cierto tipo de especies, especialmente en Paraguay, es el género titius. Es el género del alacrán, que es un alacrán que tiene un aspecto marrón claro, ¿verdad? Esa es la característica de este alacrán básicamente. Ese veneno puede producir desde, como dije, un cuadro asintomático o un cuadro con un poco de dolor, ¿verdad? O un dolor fuerte, hasta síntomas sistémicos que afectan, como bien lo mencionaste, órganos vitales como el corazón, por ejemplo. Entonces, es ahí donde es importante, en primer lugar, entender que la picadura de un alacrán puede ser grave. Ese es el primer punto. De tal forma, acudir rápidamente a un centro asistencial. Y como mínimo, un cuadro LED debe estar en observación por lo menos seis horas. Eso es lo primero que debemos saber. Por si aparezca algún síntoma de gravedad. Porque los síntomas, si es que van a aparecer de gravedad, aparecen rápidamente. Entonces, es allí donde es el primer aspecto a tener en cuenta. Existe lo que podríamos llamar grupos de riesgo. Y entre los grupos de riesgo están los niños. ¿Por qué? Porque resulta que, obviamente, los niños tienen una masa corporal pequeña, por decirlo así. Entonces, el veneno que inocula al alacrán es igual, lo verá para todos. Pero en relación a la masa corporal del niño, esto puede que afecte más. Y así también a personas de la tercera edad, a personas ancianas. Tchau. 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 Tchau.